Muchas gracias, buenas noches Sobre la alfombra, toma su sombra Cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, muera con hadas Tal vez mañana despierte sobre el mar Sobre el mar La alma de noche, hoy es una hada Llanta palabras, llanta y se torna en luz Sobre la alfombra, toca su sombra Cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, muera con hadas Tal vez mañana despierte sobre el mar El mar, el mar Sobre el mar, el mar Ana no duerme, muera con hadas Ana no duerme, muera con hadas Tal vez mañana despierte sobre el mar Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Gracias.